Es un gran privilegio estar el día de hoy aquí con ustedes. Pero también una gran responsabilidad porque la Palabra de Dios es santa. Y lo que buscamos es ser fieles a las Escrituras. Sabemos que solamente podemos hacerlo por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Y en su nombre es que predicamos el día de hoy en su Palabra. Les mandan muchos saludos la Iglesia de Monterrey. La Iglesia Bíblica, mirad a mí. Y nuevamente es un privilegio para mí estar el día de hoy frente a ustedes. Y les quiero pedir que se pongan de pie para leer la Palabra del día de hoy. Once again, it's a great privilege for me to be here. And I'm going to ask you to stand on your feet as we read God's Word. Y vamos a leer en el libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles. The Book of the Acts of the Apostles. En el capítulo número dos. Chapter two. Los versículos treinta y siete y treinta y ocho. Verses thirty-seven and thirty-eight. Acts 2, thirty-seven and thirty-eight. Dice así la Palabra del Señor. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, Hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, Arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Acts 2, thirty-seven and thirty-eight reads, Now when they heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the rest of the apostles, Brothers, what shall we do? And Peter said to them, Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins. And you will receive the gift of the Holy Spirit. Así como estamos, quisiera orar brevemente. Just as you're standing, he's going to go ahead and pray again. Padre Santo, tú eres tan digno, Señor, y tan bueno, tan misericordioso, tan justo, Señor. Y te pido, Padre, que nos bendigas con tu palabra. Señor, el hombre, para el hombre es imposible estar de pie aquí, pero sin embargo es tu palabra y es tu espíritu quien obra en los corazones de la gente. Te pido, Señor, de tu gracia, te pido de tu denuedo, Señor, para poder predicar tu palabra. Que los que ya te conocen sean edificados por ella. Señor, te pido que tengas misericordia de aquellos que no te conocen. Que sea tu palabra, que sea tu espíritu, obrando en ellos para salvación, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, Padre. Amén. Pueden sentarse, por favor. Take your seats. Yo recuerdo hace algunos años que hice todo lo posible por destruir a mi familia. Tuve una vida llena de alcoholismo, de tantas y tantas perversidades que cometí en mi vida. Muchas de las ocasiones salía de mi casa, salía de mi casa para estar fuera de ella. De hecho, quería ser expulsado de ella. A lot of times I would leave my home just to get out of it and I actually wanted to just be done with my home. Y un día lo hice tratando de no regresar. Hice lo peor, perversidades que no puedo ni siquiera mencionar de la vergüenza. And one day I did something just to finally be out of it and I did things that were so terrible and perverse that I don't even want to mention them. Llegué a mi casa como a las cuatro o cinco de la mañana. I got home, back home at around four or five in the morning. Y subí las escaleras. Y al subir las escaleras sabía que me iba a encontrar con mi esposa. And I went upstairs and I knew going upstairs that I was gonna, my wife was gonna see me. Y yo estaba esperando que ella me echara fuera de la casa. And I thought that she was gonna kick me out of the home. Eso es lo que estaba haciendo, eso es lo que buscaba que me expulsaran de mi casa porque yo quería destruir mi casa a causa del pecado. And that's what I was hoping for, I wanted to be kicked out of my house because I wanted to destroy my family by my sin. Entonces imaginen la escena, alguien alcoholizado, tambaleándose, subiendo unas escaleras y se encuentra con su esposa. Y yo esperaba que me diera con un bate, con un, que recibiera un balazo o un golpe en la cara. I expected something bad, a bullet or a hit to the face or something. Y ella me dijo, voy a ir a la iglesia, quieres ir. Eso fue lo que me dijo. Eso fue más duro que si me hubieran golpeado con un bat. Yeah, that was harder than if she would hit me with a bat. Si me hubieran disparado con una pistola. If she would have shot me. Eso me hizo pensar. That made me think. ¿Qué pasó? Esto no es lo que merezco. This is not what should be happening, this is not what I deserve. Pude ver, no lo conocía aún, pero pude ver la misericordia del Señor. I didn't know it then, but I could see the mercy of God. El perdón. The forgiveness. El amor. And the love. Eso sucedió hace algunos años. ¿Cuántos años? Algunos años. That's happened several years ago. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? Okay, now the question, what is repentance? El Antiguo Testamento nos dice que el arrepentimiento es voltear, girar, regresar. El Señor utilizó este momento en mi vida para iniciar un regreso. Aún yo no sabía que eso iba a suceder. God used that time in my life as a turning point or as a turning back, even though I didn't know. No me salvó en ese momento. He did not save me at that moment. Pero fue algo que me impactó, que impactó mi corazón. But it's something that impacted my life and my heart. ¿Por qué me pregunté, qué es lo que ha pasado? Because I asked the question, what's happening? Yo merezco algo diferente. I deserve something different. Yo no merezco esta misericordia, ni este perdón, ni este amor. I don't deserve this mercy, this forgiveness, this love. Y eso sucedió hace algunos años. And that happened several years ago. Y les pido que vayamos al libro de Jeremías, en el capítulo número 8. And I'm going to ask you to go in your Bibles to the book of Jeremiah, chapter 8. Para poder ver de lo que se rodea el arrepentimiento. So that we can see what's involved in this repentance. Capítulo 8, versículos 4 al 6. Jeremiah 8, verses 4 through 6. Dice la palabra. Y les dirás, así dice el Señor, los que caen, no se levantan, el que se desvía, no se arrepiente. ¿Por qué entonces este pueblo, Jerusalén, se ha desviado en continua apostasía? Se aferran al engaño, rehusan volver. He escuchado y oído. Han hablado lo que no es recto. Ninguno se arrepiente de su maldad, diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual vuelve a su carrera, como caballo que arremete en la batalla. You shall say to them, thus says the Lord, I'm sorry, verses, yes, 4, 8, 4 through 6. You shall say to them, thus says the Lord, when men fall, do they not rise again? If one turns away, why does he not return? Why then has this people turned away in perpetual backsliding? They hold fast to deceit. They refuse to return. I have paid attention and listened, but they have not spoken rightly. No man relents of his evil, saying, what have I done? Everyone turns to his own course, like a horse plunging headlong into battle. Dice la palabra, nadie vuelve, nadie regresa. It says right there, no one returns, no one comes back. Ni se preguntan, ¿qué he hecho? And then the question, what have I done? Ahora en el libro de Jeremías, en el capítulo 31. Ahora en el mismo libro de Jeremías, en el capítulo 30, en el capítulo 19, dice lo siguiente. It says the following. Porque después que me aparté, me arrepentí. Y después que comprendí, me di golpes en el muslo y me avergoncé. Y también me humillé porque llevaba el oprobio de mi juventud. Así que lo que rodea el arrepentimiento es comprensión, vergüenza, humillación. So what's involved in repentance is what he mentioned in verse 19. Shame, being confounded, disgrace. Comprensión, entendimiento. An understanding, a comprehension. Regresar. A returning. ¿Qué he hecho? What have I done? En el Antiguo Testamento. ¿Y qué dice en el Nuevo Testamento? Hay muchísimas partes donde podemos ver. Y me gustaría que viéramos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, versículo 5. I would like you to turn to the book of Revelation in the New Testament. Now, the book of Revelation chapter 2. Versículo número 5. Revelation 2, verse 5. Dice la palabra. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te arrepientes. Remember, therefore, from where you have fallen. Repent and do the works you did at first. If not, I will come to you and remove your lampstand from its place unless you repent. Así que el arrepentimiento es un cambio de mente. So we see here that repentance is a change of the mind. Que se da en nuestro interior. Pero termina en un acto externo. Una obra. Un volver. Regresar. Girar. 180 grados del camino al que íbamos. Así que esto es lo que es arrepentimiento. So this is what repentance is. Ahora en el versículo que estamos viendo. In the verse that we're looking at. Dice la palabra. Al oír esto. It says, it uses the phrase, when I hear this. Or when they hear, remember, therefore, from where you are. La pregunta sería, ¿quién oyó o qué oyó? I'm sorry. In our text of Acts, it says, when they heard. And the question is, who heard it and what did they hear? El contexto de nuestro texto se sitúa en el primer discurso dado por el apóstol Pedro en el día de Pentecostés. The context that we're dealing in, in our main text, in Acts 2, 37 and 38. The context is the first discourse of Peter's sermon on the day of Pentecost. Jesucristo ha realizado la obra de redención en la cruz. Christ has done the work of redemption on the cross. Él muere y resucita el tercer día. He's dead and he rises on the third day. Y dice que se le apareció a los apóstoles durante cuarenta días. And it says that he appeared to the disciples during forty days. Hablándoles acerca del reino de Dios. Speaking to them about the kingdom of God. El Señor asciende a la derecha del Padre. Our Lord ascends to the right hand of the Father. No sin antes mencionarles que no se apartaran de Jerusalén. But then he told them that they not leave Jerusalem. Ya que recibirían la promesa del Padre. Esto es, el Espíritu Santo. Until they had received the promise of the Father, which is the Holy Spirit. El cual les daría poder para ser testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo. Which is the power that they would receive to be witnesses throughout Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Solo fueron cincuenta días después de la Pascua, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. So it had only been about fifty days since the death, burial and resurrection of our Lord. Que llega el día de Pentecostés, Pentecostés cincuenta, cincuenta días después de la Pascua. That would bring us to the day of Pentecost, fifty days after the resurrection. Ahora, en ese momento había judíos de diferentes naciones en el pueblo de Jerusalén para celebrar el día de Pentecostés. Now, in this time, there were different Jews of different regions in Jerusalem to celebrate this time of Pentecost. Junto con las personas que vivían en Jerusalén y en sus alrededores. Together with the people that lived within Jerusalem, all around them. Así que ese día de Pentecostés, la promesa del Padre es derramada y el Espíritu Santo desciende con poder. So in this day of Pentecost, the promise of the Holy Spirit being poured out upon people is what's being realized. Dice la palabra que hubo un ruido, un estruendo muy fuerte. The scriptures say that there was a rushing wind, a loud noise. Y entonces la multitud que estaba celebrando el día de Pentecostés, escucha este estruendo y va a donde están los apóstoles. So these people who were celebrating in Jerusalem, they hear this and they go to where the disciples were. Hay algo que ha impactado a la persona que está ahí, a las multitudes. Y se preguntan qué es lo que está pasando, qué es este estruendo, qué es este ruido. There was somebody within that multitude that was impacted by what was going on with the disciples that they asked, what's going on here. Y al llegar se encuentran con que están hablando en lenguas. And then they go and they find that the disciples, the people there, are speaking in different tongues. Y entonces ellos se preguntan, qué es esto. And so they begin to ask, what is this? Ahora, quisiera pensar en las personas, en la multitud que estaba ahí. I would like to think in the people, in the multitudes that were there. Porque son solamente cincuenta días después de la Pascua. Because it's only been about fifty days since the resurrection. Y es lógico pensar, y aunque no lo dice la Escritura. And it's logical to think, even though the Scriptures don't say it specifically. Pero muchísimas de las personas que aparecen en los Evangelios estaban ahí. But many of the people who appeared in the Gospels are here. Así que pensemos, por ejemplo, en Nicodemo. So then we could even think of the man Nicodemus. No dice que estaba dentro de la multitud, pero es muy probable que estuviera ahí. It doesn't say that he was in the multitude, but it's very probable that he was. Y en Juan, en el capítulo tres. And in John, chapter three. Podemos ver lo que le dice Nicodemo a nuestro Señor. We can see what Nicodemus said to our Lord. En el versículo uno al dos dice. In verses one and two of John three it says. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo. Prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Now there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. This man came to Jesus by night and said to him. Rabbi, we know that you are a teacher come from God. For no one can do these signs that you do unless God is with him. Nicodemo le dice. Sabemos que has venido de Dios. Nicodemus told him. We know that you have come from God. Porque nadie puede hacer las señales que tú haces. Porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Si Dios no está con él. ¿Qué otra persona podría haber estado aquí? Multitudes de personas. Other people like this could have been there. Multitudes of people. Pero vamos a ver lo que sucedió con el ciego de nacimiento en Juan capítulo nueve. And I want us to see what happened to the man who was born blind in John 9. En Juan 9, versículos 24 al 33. In John 9, verses 24 to 33. Los fariseos están preguntando al que fue sanado de su ceguera. Los fariseos están preguntando al hombre que fue sanado de su ceguera. Y leemos del 24 al 33 lo siguiente. Y leemos en versículos 24 a 33 lo siguiente. Por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego. Y le dijeron. Da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es un pecador. Entonces, él les contestó. Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé. Que yo era ciego. Y ahora veo. Le dijeron entonces. ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les contestó. Ya os lo dije y no escuchasteis. ¿Por qué queréis oírlo otra vez? ¿Es que también vosotros queréis haceros discípulos suyos? Entonces lo insultaron y le dijeron. Tú eres discípulo de este hombre. Pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés. Pero en cuanto a este, no sabemos de dónde es. Respondió el hombre y les dijo. Pues en esto hay algo asombroso. Que vosotros no sepáis de dónde es. Y sin embargo, a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a este oye. Desde el principio, jamás se ha oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si este no viniera de Dios, no podría hacer nada. John chapter 9, 24. So for the second time they called the man who had been blind and said to him, Give glory to God, we know that this man is a sinner. He answered, Whether he is a sinner, I do not know. One thing I do know, that though I was blind, now I see. They said to him, What did he do to you? How did he open your eyes? He answered them, I have told you already and you would not listen. Why do you want to hear it again? Do you also want to become his disciples? And they reviled him, saying, You are his disciple, but we are disciples of Moses. We know that God has spoken to Moses, but as for this man, we do not know where he comes from. The man answered, Why? This is an amazing thing. You do not know where he comes from, and yet he opened my eyes. We know that God does not listen to sinners, but if anyone is a worshiper of God and does his will, God listens to him. Never since the world began has it been heard that anyone opened the eyes of a man born blind. If this man were not from God, he would not do nothing. Or he could not do nothing. También podemos ver que estaban los papás de este ciego de nacimiento, ahí mismo en el capítulo 9, los versículos 19 al 21. We can also see that the parents of this man born blind were also there in verses 19 and 21 of the same chapter. Dice, y les preguntaron diciendo, Este es vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego. ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres entonces le respondieron y le dijeron, Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero ¿cómo es que ahora ve? No lo sabemos. O ¿quién le abrió los ojos? Nosotros no lo sabemos. Preguntadle a él. Edad tiene. Él hablará por sí mismo. Personas como estas seguramente estuvieron en esa multitud al escuchar el discurso de Pedro el día de Pentecostés. Y no solamente este tipo de personas, sino aquellos que recibieron a Cristo cuando él iba entrando victorioso a la ciudad de Jerusalén. Que iban gritando cuando iba entrando nuestro Señor, Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahí había nuevamente una multitud. Again, there was another multitude. Fariseos. Farisees. Personas que vivían en Jerusalén. Men that lived in Jerusalem. Que estaban esperando la Pascua. That they were waiting for this time. Y días después que sucedió. And days after this Pentecost time. Lo llevaron a juicio. They, they, these are the ones that delivered Jesus to judgment. Jesucristo fue llevado a juicio. Christ, Christ was delivered up. Y cuál era el cargo que imputaron a nuestro Señor Jesucristo. And what was the charge given him? Podemos verlo. Podemos ver en, 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 en Mateo 26, 66. We can, we can see, we can see in Matthew 26, verse 66. El cargo era que él se hacía llamar el Hijo de Dios. His charge was that he called himself the Son of God. A lo cual dijeron, esta es una blasfemia. And they said, this is blasphemy. Esto es una blasfemia. This is blasphemy, they said. Y qué es lo que contestó esa multitud. And what did this multitude reply? Ellos respondieron y dijeron en el versículo 66. Es reo de muerte. They responded in Matthew 26, verse 66. He deserves death. ¿Por qué? Porque había blasfemia al decir que Jesucristo era el Hijo de Dios y Dios. Why? Because he had blasphemed by saying that he was the Son of God and God. ¿Y qué pasa en el capítulo 27, de los versículos 22 al 25, frente a Pilato? And what happens in the next chapter, 27, verses 22 through 25, when he's in front of Pilato? Pilato les dijo, ¿qué haré entonces con Jesús, llamado el Cristo? Todos dijeron, sea crucificado. Y Pilato dijo, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Y viendo Pilato, que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo, Soy inocente de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pilato said to them, Then what shall I do with Jesus, who is called Christ? They all said, Let him be crucified. And he said, Why? What evil has he done? But they shouted, All the more, let him be crucified. So when Pilato saw that he was beginning, he took water and washed his hands before the crowd, saying, I am innocent of this man's blood. See to it yourselves. And all the people answered, His blood will be on us and on our children. Así que piensen en esta multitud, personas como Nicodemo que vieron milagros y señales, y que dicen, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer esto, sino viene de Dios. So imagine, and mixed into all these multitudes, there were people who said things like, We know that you come from God, because no one can do these works like you do, unless he comes from God. Puedes ver dentro de la multitud, al ciego de nacimiento, el cual ha sido sanado por Jesucristo. You can imagine the, you can see the man who was born blind, mixed in this same multitude, being healed by Christ. Puedes ver a los papás de ese ciego de nacimiento, que saben que su hijo era ciego de nacimiento, el cual fue sanado. You can see the parents of this blind man, who was born blind, who knew that that was their son, because he was born blind. Personas limpias de lepra. People that were clean from leprosy. Cojos sanados. Lames that were healed. Personas que recibieron a Jesucristo diciendo, Bendito el rey que viene en el nombre del Señor. People that received Christ and said, Blessed is the king who comes in the name of the Lord. Que semanas después o días después, dijeron, Crucifíquenle, Crucifíquenle, porque él no es el hijo de Dios. Who days or weeks later shouted, Crucifíquenle, Crucifíquenle, because he's not the son of God. Que dijeron, Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. The ones who said, Let his blood be on us and on our children. Y ahora estas personas, And now these people, Escuchan un estruendo. They hear a noise. Un ruido. A shaking. Algo que los impacta. Something that impacts them. Y se preguntan, ¿Qué es lo que está pasando? Y entonces Pedro, En ese momento, El día de Pentecostés, Se levanta. Y predica el Evangelio. Y ¿Qué es lo que les dice Pedro? De los versículos 17 al 21 del libro de Hechos de los Apóstoles, El capítulo 2. En Acts 2, Verses 17 through 21. Les dice, Esto es el cumplimiento de la profecía, Que está escrita en el libro de Joel. He tells them, This is the fulfillment of the prophecy, That is written down in the book of Joel. Esto es el derramamiento del Espíritu Santo. This is the outpouring of the Holy Spirit. Ellos están profetizando. These people are prophesying. Están hablando de Dios y sus maravillas. They're speaking of God and his great works. ¿Y qué dice en el versículo 22 del capítulo 2 del libro de Hechos de los Apóstoles? And what does it say in Acts 2, 22? Dice, Barones israelitas, Escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, Varón confirmado por Dios entre vosotros, Con milagros, Prodigios y señales Que Dios hizo en medio de, En medio vuestro a través de Él, Tal como vosotros mismos sabéis. Verse 27. Men of Israel, Hear these words. Jesus of Nazareth, A man attested to you by God With mighty works and wonders and signs that God did through him in your midst as you yourselves know. En el versículo 23 dice A este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. And in verse 23 he says This Jesus delivered up according to the definite plan and foreknowledge of God you crucified and killed by the hands of lawless men. Pedro les dice Ustedes crucificaron a Jesucristo Ustedes lo mataron Ahorita estamos viendo el derramamiento del Espíritu Santo A Jesucristo aprobado confirmado por Dios con tantas señales y milagros que Él hizo entre nosotros De los cuales ustedes son testigos Personas como Nicodemo Personas como el ciego de nacimiento People like Nicodemus People like the man born blind Como los papás del ciego de nacimiento que pudieron ver que su hijo fue sanado Like the parents of the blind man who could see that their son was healed Y personas recibiendo Y personas recibiendo a nuestro Señor Jesucristo y diciendo Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor Que después gritaron Crucifíquenle Crucifíquenle Que su sangre caiga sobre mí sobre mis hijos Este mismo Jesucristo en el versículo número 24 resucitó En el 24 dice A quien Dios resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte puesto que no era posible que Él quedara bajo el dominio de ella Así que a quien ustedes crucificaron ha resucitado Y en el versículo número 29 dice lo siguiente Hermanos El patriarca David os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy Así que Jesucristo confirmado con señales y prodigios Ustedes lo han crucificado Pero Él resucitó Y quien resucitó no fue David porque su sepulcro está aquí con nosotros Tú puedes ir a ver y vas a ver los huesos de David en ese sepulcro Pero Jesucristo ha resucitado De lo cual nosotros somos testigos Él ha estado con nosotros Y no solamente resucitó sino que ha sido exaltado a la diestra de Dios en los versículos en los versículos 32 al 35 Dice la palabra A este Jesús resucitó Dios de lo cual todos nosotros somos testigos Así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo ha derramado esto que vosotros veis y oís porque David no ascendió a los cielos pero él mismo dice Dijo el Señor a mi Señor Siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies Jesús Jesucristo confirmado por Dios con señales y prodigios Ha sido crucificado por ustedes Pero no solamente murió sino que ha resucitado Y no solamente resucitó sino que ahora ha ascendido a la derecha del Padre Y lo que ustedes pueden ver hoy es el derramamiento del Espíritu porque él ha recibido la promesa del Padre Y podemos ver ahora en el versículo 36 uno antes de nuestro texto Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios le ha hecho Señor y Cristo Let all the house of Israel therefore know for certain that God has made him both Lord and Christ this Jesus whom you crucified Nuevamente Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios le ha hecho Señor y Cristo Again let all the house of Israel therefore know that for certain that God has made him both Lord and Christ this Jesus whom you crucified Imagina a alguien como Nicodemo Imagine someone like Nicodemus Imagina al ciego de nacimiento Imagine the man born blind Imagina a los papás del ciego de nacimiento en la multitud Imagine the parents of the man born blind in there in the multitude las personas who received those people who received Christ and said blessed is he who comes in the name of the Lord the people and multitude who later on said crucify him he's not the son of God 50 days después they find themselves days later el derramamiento del Espíritu Santo with the Holy Spirit the promise being poured out and they ask what is this going on y Pedro les predica el Evangelio and Peter preaches the gospel to them vida muerte resurrección ascensión de Jesucristo life death burial resurrection ascension of Jesus Christ y entonces Pedro con la autoridad que Dios le da so therefore Peter with the authority that God has given him dice Dios le ha hecho Señor y Cristo he says God has made him both Lord and Christ al oír esto versículo 37 verse 37 now when they heard this compungidos de corazón they were cut to the heart dijeron a Pedro y a los demás apóstoles and they said to Peter and the rest of the apostles hermanos brothers que haremos what shall we do que vamos a hacer what are we going to do hemos crucificado al Hijo de Dios we have crucified the Son of God hemos crucificado al Señor y Cristo we have crucified the Lord and Christ que puedo hacer what can I do imaginen la multitud de personas gritando desesperadamente imagine the people in the multitude shouting out desperately he pecado en contra de Dios I have sinned against God he crucificado al Hijo de Dios I have crucified the Son of God que puedo hacer what can I do y Pedro les contesta en el versículo 38 and Peter responds to them in verse 38 y sea arrepentidos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo he says repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ para que for what para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo for the forgiveness of your sins and you will receive the gift of the Holy Spirit no es esto una buena noticia para todo aquel que se pregunta que hacer isn't this a great answer for everyone that asks what should I do no es esto el Evangelio is this not the gospel nosotros hermanos no estamos tan lejos de las personas que gritaron crucifiquen we're not too far from the people that were screaming crucify him hemos cometido inmensa cantidad de pecados lujuria mentira orgullo pornografía desobediencia a tus padres engaño tantas y tantas perversidades nosotros no somos tan diferentes como las personas que le gritaron crucifiquenlo porque Jesucristo igualmente fue a la cruz para pagar por nuestros pecados así que si tú estás aquí hoy te preguntas que tengo que hacer arrepiéntete cree en el Evangelio cree en el Evangelio cree en Jesucristo cree que Él es el Hijo de Dios que Él murió y resucitó y está a la derecha del Padre no es esta una buena noticia también para ti el arrepentimiento es un regresar es una comprensión o un entendimiento de lo que hemos hecho y entonces ese arrepentimiento crea un cambio en nuestra mente pero que termina en una obra en una obra en un regresar en un humillarse en un avergonzarse en una petición al Señor por perdón de pecado si tú sabes que eres pecador y te quedas con ese sentimiento de culpa pero no regresas y no vas a los pies del Señor entonces solamente ha habido remordimiento en tu vida pero no arrepentimiento porque un genuino arrepentimiento termina arrodillado delante del Señor porque a true repentance ends in falling before the feet of the Lord y deja lo anterior y empieza un nuevo camino a 180 grados del camino hacia donde iba y empieza a un nuevo camino a 100 grados de la camino de la camino que estés en la buena noticia es esta que si tú te arrepientes es que si te arrepientes el Señor te dará perdón de pecados y el don del Espíritu Santo que es vida eterna muerto estás separado de Dios vivo es tener relación unidad comunión vida con el verdadero y único Dios por medio del Espíritu Santo por la obra que Jesucristo ha hecho en la cruz este es el único camino y la única forma en la cual puedes ser perdonado de tus pecados después de ese día cuando estaba con mi esposa en la noche después de ese día cuando estaba con mi esposa en la noche y el Señor me salvó meses después y cuando me salvó me di cuenta de que todos los pecados que había cometido los había cometido en contra de Él los había cometido en contra de Él y quizá no te des cuenta pero todos esos pecados que has cometido los has cometido en contra de Dios maybe you don't realize now but all the sins you've committed you've committed them against God en contra de un Dios santo y justo against a God that is holy and just pero que también es misericordioso but also a God that is merciful y lleno de amor full of love que te dice que si tú te arrepientes that tells you that if you would repent Él te dará el perdón de pecados He would give you forgiveness of your sins que si tú crees en Jesucristo and that if you believe in Jesus Christ Él te dará la vida eterna He will give you eternal life vamos a orar let's pray Padre Señor tú eres bueno y misericordioso Padre que tu palabra obre sabemos que para el hombre es imposible Señor pero tu palabra y tu espíritu obran según tu voluntad yo te pido Señor que obres el día de hoy en nuestros corazones Señor que traigas convicción de pecado Señor que traigas convicción de pecado Señor que tengas misericordia porque tú eres un Dios misericordioso lleno de amor perdona nuestros pecados Señor danos arrepentimiento y fe Señor para poder venir delante de ti para que en el tiempo en el cual partamos de este mundo podamos ver tu cara y agradecerte por todo lo bueno que ha sido con todos nosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo amén amén amén